listo ya estamos hola amigos de youtube y de facebook que tal si te como les guac 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 pues se llegó el día sin querer queriendo aquí estamos con nuestro compito ángel pequeño acordeonista y segunda voz de los relampaguitos del norte hola que tal amigos muchas gracias aquí estamos con nuestro compito ángel pequeño acordeonista y segunda voz de los relampaguitos del norte hola que tal amigos muchas gracias aquí estamos con nuestro compito ángel pequeño a ver se está repitiendo todo aquí conmigo ya le puse mute ya lo callé pensé que era yo ahí está ya ahora angelito como estás pues muy bien gracias a dios bien de salud y todo y bien contento con toda la gente que nos ha apoyado en el proyecto de relampaguitos y que me ha seguido también en mi corta trayectoria también bien contento con la gente con la gente que ya me conoce y pues con la que no me conoce pues a través de tu canal de tu espacio que me dé la oportunidad de que me conozcan y que sepan lo que hago a qué me dedico y quién soy muy bien muy bien vamos a empezar por recordarles a nuestros amigos que tienes dos canales aquí en youtube ah bueno claro que sí al principio pues como tú lo has de saber empecé personal con este dando clases en una página que se llamaba pecados le puse pecados pecados 1 porque pues en ese entonces no había estaba ocupado le quería poner pequeño pero no se podía poner y pues empecé a subir videos tutoriales y videos del grupo que tenía yo antes y videos de los grupos que han dado antes y después se fue convirtiendo más personal en el de relampaguitos hubo la oportunidad de cambiarme el nombre y le puse relampaguitos del norte y en en el nuevo canal pues ya me dedico exactamente pues a puras clases y y cosas personales que a uno le gusta hacer como es reparar acordeones y todo eso van a encontrar en el canal nuevo que es este ángel pequeño así me pueden encontrar ok y en el de relampaguitos pueden ver videos como están tocando todo y hasta en vivo si claro ya gracias pues a a lo que son las actualizaciones de los programas y todo pues vamos a estar transmitiendo también en vivo desde youtube ya ahorita pues ya lo hacemos desde facebook vamos a estar transmitiendo los eventos de relampaguitos y pues para que vean el grupo y que lo apoyen al grupo de relampaguitos y te vuelvo a repetir y en en clases de acordeón con ángel pequeño pues también ya vamos a estar haciendo unos unos directos de hecho pues ahorita estamos haciendo la prueba también estamos en mi canal a través de de mi iphone y pues estamos haciendo los experimentos y ahí va ahí va ok ustedes ya andan de gira casi también casi por toda la república y parte de Estados Unidos ¿no? si muchas gracias a Dios pues realmente las redes sociales nos han ayudado bastante bastante que nos han ayudado y pues empezamos mi compadre Tavo me invitó al proyecto que se llamaba el grupo notable anteriormente Gustavo y pues empezábamos a trabajar de aquel lado después este empezamos a tocar far a far aquí en Monterrey y pues yo siempre me ha gustado esto del internet y todo y pues siempre me grababa con eso de las clases y le dije pues vamos a grabarnos un video como ves y y en ese momento pues este él ya tenía la intención de hacer lo de los relámpagos pero pues no me lo había mencionado hasta ese día que le dije oye se te parece la voz de Cornelio y y me dijo que pues que él siempre quiso tener esa inquietud pero a él le hacía segunda y le dije pues pues yo le toro y le hicimos un video y gracias a Dios le gustó mucho a la gente y de ahí para adelante no hombre se acopla la misma chino muchas gracias este sí pues sí sí le ha gustado mucho a la gente y pues no faltan no faltan las críticas ¿verdad? eso es como todo pero de eso también uno aprende de las críticas aprende a ser mejor y y pues también a veces ahí se ve también gente que pues que no cree en tu proyecto o que simplemente no le gusta o o que piense que estamos haciendo un mal al tocar esas canciones o que estamos haciendo este nos estamos colgando de algo que ya existió pero pues realmente lo que nos gusta hacer es tocar la música y y más tocar ese tipo de música es lo que nos gusta y cuánta gente no toca música de otros músicos o sea no de de tener nada que ver además si lo hacen bien si lo hacen bien chingón de qué mejor pues muchas gracias sí este sí hemos estado pues mejorando claro yo la verdad en ese entonces me acuerdo que me dijo mi compadre Tavo me dice oye Ángel ¿te sabes canciones de relámpagos? y yo pues sí y pues hasta se rió porque pues nada me sabía la de tengo miedo y y mocha y la de el disgusto y también mocha y ya son todas las que me sabía según yo de relámpagos y no pues ya empezamos a escuchar el catálogo y y realmente mis respetos para el señor Ramón Ayala y lo admiro bastante todo lo que ha hecho en esa época también todo lo que tocaba impresionante este es fecha que lo sigo admirando a ver vamos a mandar unos saludos aquí a sus compitas para Ariane Izaguirre primer comentario Jorge Arturo Camacho Roberto Lira Brian Puro Roberto Lira dice que está desde Lice Estudaragua Ángel mándale saludos a Alex Armani claro que sí un saludo muy especialmente a Alex Armani gracias gracias para para toda su gente toda su familia bendiciones para todos también saludos para Fernando Alaniz Edgardo Valenzuela Laureano a ver si no me alubre un rato todo compa por favor envíenme un saludazo a ya te han mandado tu saludazo compa Alex Armani ya te lo mandó Brian Aspuro saludos a ver gente gente de donde se están reportando Carlos Velasco Eduardo Soto López Robert Lira René Rendón chichi mor saludita en un ratito empiezo yo con eso Angelito quien le quiere mandar saludos tú pues a toda la gente que que me ha seguido en mi carrera y todo a toda la gente también que nos nos dice que que nos gustaría ver en vivo en pues precisamente allá donde estás ahí en California en Los Ángeles este mandan muchos saludos ahí en en la página de Relampaguitos este a la gente de que no hemos ido a lugares que realmente a veces si si quisiéramos ir pero se nos complica a veces están muy lejos o las fechas no concuerdan no coincidimos la oficina pues también ha hecho todo lo posible en en llevarnos a todas partes y a toda esa gente de Arkansas Oklahoma nos han pedido ya de Nueva York gracias a Dios a la gente también de de Chicago que fue donde empezamos precisamente en Chicago de ahí rebotamos a a Michoacán había mucha gente en Michoacán y gracias a Dios hemos estado yendo muy seguido por los rumbos de Michoacán gracias a a la gira que tuvimos allá en en Chicago y pues en sí a toda la gente a toda la gente que nos nos este nos sigue nos admira y vuelvo a repetir a la gente que no nos conoce pues ya este a través de de tu canal les pedimos el apoyo y que le den like a la página Relapaguitos y en igual que nos sigan en Relapaguitos del Norte en YouTube y las clases de acordeón también con Ángel Pequeño ahí está saludos para Edgar Salívar el gallito mi compa saludos saludos para Roberto Lira Luis Sepúlveda Miguel Videz para la gente para la familia Bedoya de Puerto California saludotes para Tim López para José López desde Chiapas México buscar músico desde las Carolinas Gerardo Solís está en Houston Texas Edgar Valenzuela está en Hermoncillo Sonora Carlos Velasco está aquí en Santa Ana California saludos mi compa saludos hasta Colima ahorita ya van a empezar a pedir canciones ahorita ahorita le damos a mi compa Angelito nada más le están le están dando como son los dedos como le está a tocar claro claro ahorita este bueno pues como tú lo sabes este yo realmente pues soy ya más del género norteño este que viene siendo pues alguna que otra de pasores cadetes pero ahorita pues estoy enfocado en lo que es este el estilo de los relámpagos y de Ramón Ayala ya muy bonito saludos para mi carnal Gabriel Rodríguez dice que le mande saludos a mi hermano Gabriel Rodríguez Angelito por favor Javier Rodríguez Gabriel Gabriel ah sí muchas gracias a Gabriel Rodríguez un saludo desde acá desde Monterrey y pues gracias al internet estamos platicando con ustedes y con mi compadre amigo de hace muchos años este Big Show César ahí está tienes comentarios en tu página de YouTube está muy pobre todavía no la conoce ok no te olvides saludos para Aguascalientes para Enrique Rocha Tony Sánchez hasta Don Can Oklahoma Rumba Mix saludotes para Rumba Mix para José Amarillas desde Cocorít Sonora saludos para Liz Amor de Monterrey y Roberto Lira internet que bueno que existe internet ok Angelito a la que a que edad empezaste a tocar acordeón a los ya ya en un grupo formal a los como a los 11 años a los 9 me compró mi mamá un acordeón de esos de los que venden de 7 botones antes eran antes eran un resorte y traían así como la pata completa y ahora ya lo hicieron un poco más profesionales pero antes si eran 7 7 botones y esos eran caros parece que esas marcas caros y este también ya han venido tocar el rumbo de Texas si lo que es lo que es todo Texas bueno mucho que es Houston gracias a Dios todo el valle nos ha ido muy bien nos sigue mucho y eventos privados en bailes grandes también ya hemos alternado gracias a Dios ah bueno pues un saludo especialmente a los señorones de los huracanes del norte que siempre nos han apoyado donde quiera que vamos y pues nos llevamos muy bien con ellos y admiramos su música y ellos también pues al parecer también de nosotros porque pues les gusta mucho lo que lo que hacemos y igual que tú igual que varias gente nos dice que pues que le echemos muchas ganas y que se escucha muy bien el grupo y pues un saludo para ellos hemos estado en como se llama aquel lado el portal nuevo México por aquel lado saludos a la gente allá ahí está saludos para GICST hasta Salamanca Guanajuato para José Marías dice que eres lo máximo Laura Magaña saludos a Rubalcaba de Guadalajara Alicia Cabrero saludos desde Tampico Roberto Lira dice ¿en cuánto tiempo dominó el acordeón a Jorge? ok este bueno realmente siento yo que nunca acabas de aprender pero ya cuando empiezas a sacar tus canciones yo creo que fue a los como a los sí como a los 13 años empecé a los 9 a tocar este a lo que yo me a lo que Dios me da a entender no no recuerdo si las tocaba bien pues al parecer pues sí las tocaba bien porque pues me decían que se escuchaba mejor que que otros acordeonistas este pero realmente a lo mejor no me van a creer pero a mí me gusta mucho la música vallenata o sea yo empecé yo vivía en un barrio pues que se escucha mucho la música colombiana yo tocaba canciones de Celso Piña de la tropa colombiana de el binomio de oro de de puras puras chuntas como le dicen acá pero pues así me así empecé con acordeón de teclas dominé primero en la acordeón de teclas este ahí sí me enseñaron los tonos en un piano un buen amigo saludos para él Lupe Lupe Chávez este saludos para él este él me enseñó los tonos en el piano y del piano yo los yo los transporté al de botones órale este también vamos a mandar unos saludos a Coco Charles está no dice de dónde para hablar y mir Mario Rodríguez dice que muy bien música colombiana manda saludos la de mensajes de onda un pa Big Show manda saludos a René Pérez saludos a la gente de Long California y a Johnny Martínez a Chicago ¿dónde está la caguada Big Show me dice que si cuando tengas tiempo puedes subir videos de cómo ejercitar o cómo hacer ejercicio entonces del acordeón claro pues esa es la idea esa es este la idea de este canal de el canal de clases de acordeón hacerlo este más para ustedes este ahorita pues como tú lo sabes tenía el canal de clases este pero pues gracias a Dios pues sí empezó a ir bien lo que viene siendo el grupo de lampaguitos menos tiempo este para hacer los videos y todo pero ya ahorita ya un poquito más organizado vamos a empezar a complacer a toda la gente vuelvo a repetir hay mucha gente que este pues sí que le gusta lo alterado este y todo yo no soy de ese tipo de canciones pero bueno si las saco y todo pero yo soy más de género norteño ok muy bien quieres mandar saludos a alguien saludos a alguien bueno aquí me aquí estaba viendo en tu este en los mensajes que si me preguntan que si soy de Guadaluises este mi familia es de sí de Guadaluises de Nuevo León precisamente vamos a estar con ellos el martes y pues sí saludos para toda la gente de Linares Guadaluises también de aquí de este lado y a la gente de Houston toda la gente de Houston Dallas que nos sigue a través de tu canal no por la pura mata de la cordona ahí en Monterrey sí fíjate que hay mucho acordeonista muy bueno no nada más aquí este fíjate que muchas veces me han preguntado y me han dicho que anteriormente uno uno no existió acuérdate que no existía el internet yo creo que acordeonistas y cantantes y han existido en todas partes lo que pasa es que no los conocíamos y ahora que existe el internet pues yo gracias el internet pues realmente conocía a Marito a Mario Rosas a mucha gente que pues que realmente así honestamente que no sabía que existían son ellos unos excelentes acordeonistas mis respetos para ellos ok este saludos para Washington para DMAPEX manda saludos a Jesús Pineda y este saludos a Nacho Hernández el foto 54 de la frontera Jorge Morales saludos hasta Seattle Washington Edgar Valenzuela le manda un saludo a su novia Erika vamos a ver ah que te iba a decir ah quieres sacar a la cordilla un ratito más como gustes no hay ningún problema a ver que canción quieren que se eche mi amigo Ángel tomen en cuenta que de Ramón Ayala a ver yo voy a empezar ok saludos para Team Oregon allá en a Team López en Oregon y para Jorge Arturo Camacho para su hermano felicidades excelente están pidiendo también Bellas Cicatrices si quieres esa le damos Bicho vale esa canción es original de ustedes Bellas Cicatrices si esa canción nos la dio unos compositores que son del Valle que están componiendo muy bien de hecho la mayoría de los éxitos de la leyenda son de ellos se llaman Los Cuates así los conocen y esa canción nos la dieron nosotros esa canción está en el tono de mi cordión de mi a ver empezamos con nuestra compa Ángel va y todos todos esos arreglos los hiciste tú mira esta canción nos ayudó bueno la idea ya la tenía mi compadre Tavo y un servidor esta canción le nació así como está la grabó mi compadre el chapete nos hizo el favor ese día estaba estaba en Monterrey y iba a empezar a grabar el acordeón yo y lo lo vimos llegar y le pedimos el favor que si grababa grababa el acordeón y con gusto lo hizo y pues la verdad excelente acordeonista también uno de los mejores acordeonistas que yo admiro a esa persona y si pues él lo que le nació empezó a tocar muy bien a ver de Dinsen échate la de me sacas de onda o la vecina me puso el dedo el palomito el palomito otra vez fíjate bien cuál estaría buena me sacas de onda bueno originalmente estaba en el acordeón de en el de fa pero pues la podemos tocar aquí las casas de madera me acuerdo más o menos ahora la que tú quieras a ver mira esta canción la adaptamos nosotros es algo de lo nuevo que que vas a estar escuchando o que van a estar escuchando por internet si no llega hasta allá en sus situaciones de radio esta se llama mi barrio pobre la adaptamos nosotros están pidiendo mucho el palomito como ves ¿tienes saludos tú por ahí? ¿alguien? pues en el tuyo son los que los estoy viendo ok a ver saludos para Tim López el de Gano Valenzuela Jair Vladimir tragos amargos ok chau no chau a ver este jorge morales saludos de jorge morales quiere triste gaviota maurio mario murillo me sacaron del tenampa sebastián gutiérrez algunos de los invasores vaquita gamers a la familia tinoco, estaría bueno la de me sacaron del tenampa oye este qué consejo le puedes dar a los principiantes pues como todo este básicamente hay mucha gente que se desespera al principio porque realmente si las si las traen o si las pueden si pueden enseñarse a cualquier edad y todo muchas veces lo que les falta es agilidad porque cuando empezamos a aprender este instrumento tu mente ya la trae ya sabes dónde es el botón ya sabes cómo hacerlo pero no puedes hacerlo porque te falta agilidad pues más que todo practicar por lo que son los arreglos este lo que viene siendo lo que viene siendo este este arreglo yo lo practico mucho bueno es una escala pero te sirve para agilidad y cuando vas a empezar a tocar por ejemplo que para calentar qué es lo que haces los mismos ejercicios estos o escalas o si casi siempre es lo que hago esta escala casi siempre calo nomás el tono para que se escuche el acordeón órale te manda saludos Mario Murillo dice que pura cajeta de celaya eso quiere decir que pingol gracias igualmente un rinconcito en el cielo no ah sí esa es si no sé qué es aquí ¡Gracias! Hay un camarada que pregunta ¿Cómo hacerle para no ver los botones? Fíjate que Es una Eso es algo muy normal En la mayoría, bueno De nosotros, a veces Bueno, lo he visto en muchos que Que si De repente volteamos a ver los botones Pero a ver en qué posición O por ejemplo, hay otros que se basan En los cambios Se basan en los cambios y ya saben dónde Dónde poner el tono Hacen el cambio Y se basan ahí La otra es un poco más complicada Lo ves al revés, pero a mí me ayudó mucho Lo que viene siendo un espejo El espejo En vez de estar agachándote Pues lo estás viendo de frente Y eso ayuda bastante Nada más que al principio Si es como raro Porque lo ves al revés Pero Si ayuda mucho el espejo ¡Órale, órale! ¿Tienes ahí saludos? ¿Alguien? ¿Qué quieres? Como un duende A ver ¿Te lo sabes? Como un duende Bueno, eso es en el acordeón de Sí, de mí Dice que está bien bonito tu acordeón Gracias ¡Gracias! Carlos Velasco Dice que le mande saludos a su novia Cristal Torres Gracias compita Saludos ahí a la novia de mi amigo Carlos Velasco Cristal Torres Eh, dice Mi compita Chichimor Dice Eh Dice el compa Ángel ¿Miro que toca el mismo tono Casi igualito a los grupos O cambia el tono? O sea que si la tocas en el tono ¿Qué va? ¿O le toca el tono? No, sí Pues por eso realmente Tenemos el de mi Y el de fa O sea Hay veces que sí Por ejemplo Hay veces este Que Pues como tenemos varios eventos Seguidos Hay veces que nada más Utilizamos el acordeón de mi Pero es más que todo Para protegernos En lo que viene siendo Que las voces están un poco cansadas Y todo Pero por lo regular Siempre utilizamos los dos acordeones O sea Cantamos en los tonos originales Hay veces que no O sea Como es medio tono Las tocamos nomás Medio tono abajo Alguna que otra Este Pero es muy raro Ok A veces conviene bajarle Bajarle un medio tonito O hasta un tono Para cantar más desahogado Y sabes ¿Verdad? Más ¿Verdad? Sí Es como te digo Hay veces que hemos tocado hasta Pues bendito Dios Mucho trabajo Hasta seis horas seguidas Este Eh O vamos de un lugar A otro lugar Y hay lugares Muy helados Que tocamos en Afuera En En lugares Este Despoblados O sea Mucho aire Frío Y a veces pues nosotros mismos Decidimos ¿Sabes qué? Pues agárrate nomás el de mí O Y así nos aventamos los eventos O simplemente A veces nos agarramos hasta el puro fa también O sea Pero tratamos de utilizar los dos tonos O sea Tocar las canciones en el tono original ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Qué tal? ¿Cuál más? Sean ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 Saludos a 454 La Frontera Muy bien, ¿tienes ahí saludos tú? A ver Ah, sí, sí tengo Un saludo para Francisco Pérez Me manda saludos ¿Cuánto tiempo Con el grupo formó? ¿Por qué? Ah, ok ok, yo no estuve es que me preguntan acá que si yo estuve con el grupo intenso, no, o sea, no era el grupo intenso era el notable, eran los este, ahí se dividieron y había este, un notable y luego había otro notable, ya saben como es esto este, de la batería se juntó con mi compadre Tavo y me mandaron a hablar bueno, me juntó Tavo ahí y de ahí este, pues hicimos este lo que viene siendo notable después se cambió el nombre de Visible y luego de Visible pues ya hicimos lo que viene siendo Relampaditos ahí está, ahí está así se hacen todos estos chocolates saludos para Carlos Vera, quisiera la de No lo veo olvidarte este, Juan Mendes saludos hasta Power Austin Texas, o saludos para el Jasso Power de Austin, Texas Abel Mario quisiera la de Con la tinta de mi sangre vamos a ver ok la duda la rama del mezquite saludos hasta Charlotte el palomito compitas, allá salió Carlos bailando en Camargo tú dices cuál o la que tú quieras aquí lo que queremos es oír el acordeón ¿aló? se nos fue nuestro amigo Angelito un rato ahorita regresa no se agüiten angelito no me dejes sol ahorita aparece por aquí nuestro compita Ángel no se agüiten quieren varias cancioncitas cielo azul cielos nublado la lámpara prenda querida saludos hasta Oklahoma compita el pariente Villegas en lo que regresa mi compita mi compita Ángel pequeño ahí te regresa yo creo que sí voy a tener que sacar mi acordeón y echarme una mientras que él llega Juan Eduardo Gámez eso es lo que dijo él José 15 dice vámonos recio que suena la canelera ok permítanme tantito así voy a tener que agarrar la acordeón mientras que me avisa mi compita que pasó con su conexión podría ser que se fue la luz podría ser que se fue el internet ahorita nos deja saber déjenle mando un mensaje a ver a ver vamos a ver bueno pues vamos a tener que sacar nosotros el acordeón a tocar unas cancioncitas para entretenernos mientras a ver a ver si me ven si me oye porque ya ahora ya ni sé si estoy yo también si estoy a ver déjenme saber en los comentarios si estoy en vivo o ya me fui compita déjenme saber en los comentarios déjenle pregunto a mi compita que pasó a ver déjenme saber en los comentarios si estoy saludos hasta Querétaro si te vemos ok bueno pues entonces mientras vamos a tener que sacar el dorado vamos a sacar el doradito y echar unas rolitas ok dice que si me ven Oscar Salazar a ver quieren la puerta negra Fernando Alanis que la puerta negra no chala mientras que recobramos la conexión con mi compa de relampaguitos ok vamos a ver ahí quedó la de la puerta negra Ernesto dice que chula de acordeo muchas gracias mi compa a la orden ahí está es un color oro oro tincel le llaman hombre pero parece de oro el cabrón bueno vamos a poner otra el compa chichi quiere los pájaros a ver en el tiempo de los apóstoles los apóstoles era muy barbaro ahí quedó los pájaros se va muriendo mi alma dice aquí quieren también saludos hasta la costa de hasta la costa de Oaxaca Oscar Salazar saludotes estamos saludos a la colonia Santa Lucía en Escobedo Nuevo León fíjate como me dice hijo de la CET salúdame pero es uno que tiene puras letras saludote mi compa que puras letras por citas José Olivares que era el espinazo del diablo ya regresó nuestro compa Angelito Angelito que bueno que regresaste porque estaba yo entreteniendo oye es que como cambié todo el internet para acá yo creo que se me movió un cable o algo si algo así sospecheo a lo mejor la luz ya ves que a veces no pasa que se va la pinta no la apagué a ver quieren la de cielo azul cielo nublado ¿te la echas? esa no me la sé no vamos a ver así sí Pablo Rodríguez dice Ángel eres mi hijo muchas gracias saludos a Guasave dice mi compa Juan Aguilar Abel Mario Zampallo con la tinta de mi sangre ok échatela está más bonito mi acordeón mi show si no quieren la de la playa sola si te la sabes arras dice Juan Aguilar dice gracias compas no dice gracias compas tocas bien el acordeón ahí te mandan saludos Juan Aguilar te manda saludos gracias igualmente saludos a todos Jorge Morales dice acá quieren la de no hay novedad de los cadetes hace mucho que no las toco pero a ver si me acuerdo no hay novedad no hay novedad no hay novedad no hay novedad La de Tengo Miedo Vamos a ver Otra vez por favor, tus redes sociales Sí, claro que sí El grupo de Tavo y mío Ese es el grupo de Los Relampaguitos Bueno, lo formamos Ahí nos pueden seguir en las redes sociales Como Los Relampaguitos Y Relampaguitos del Norte en YouTube Y en Twitter Arroba Relampaguitos Periscope Relampaguitos Instagram Relampaguitos Y en la página personal como Ángel Pequeño También lo pueden encontrar en Facebook Y clases de acordeón Con Ángel Pequeño también en Facebook Y en YouTube Ángel Pequeño, yo estaré dando las clases Instruccionales Y también podemos estar haciendo en vivo Ya ves que estoy transmitiendo también desde mi canal Para toda la gente También vamos a estar haciendo Promociones y todo Pues ahí voy a estar regalando algunas gorras, playeras y todo Órale Pregunta por aquí ¿De dónde eres originario? ¿De Monterrey, Nuevo León o de... Sí, soy de Monterrey Aquí nací de Monterrey, Nuevo León Ok ¿Quién fue tu inspiración para el acordeón? Como lo comenté antes Antes, pues a mí me gustaba mucho Bueno, todavía me sigue gustando mucho la música ballenata Ya, pues vamos a decir que de joven O más bien de niño Pues me gustaba mucho lo que viene siendo el binomio de oro Me gustaba mucho ese tipo de canciones Y ahorita en la actualidad Pues sí, pues el señor Ramón Ayala Realmente es este... Ha sido mi inspiración también Y ha habido muchos otros A Lupe Tijerín, a Javier Ríos también En la música norteña Pero ahorita en el género que estoy tocando Me he estado fijando que pues realmente Ramón Ayala Es una escuela muy grande Y falta mucho por aprender de él ¿Has conocido a Ramón Ayala en persona? Sí, ya tuve el gusto de conocerlo Este, de hecho hasta le regalamos un sí de relampaguitos Y pues le dijo Básicamente nos dijo que ya nos había escuchado Y que estábamos haciendo las cosas muy bien Y que le siguiéramos adelante Eso, qué mejor apoyo que es ¿Quieren la de Corazoncito Tirano? Esa no me la sé Quieren una polca Vida Troncada A ver, déjales, echo yo la de Corazoncito Tirano Ahí va, ¿eh? Ahí está Los dos amigos Con los amigos Esa es pura música clásica que nunca va a pasar de moda Así es Tengo bastantes videos que no he subido en la red Tengo de perder unos 3 mil videos Que tú sabes De aquel entonces que hacía videos Este, para los clientes y todo Este, tengo muchos, muchos videos Tutoriales que voy a ir subiendo poco a poco Y nuevos videos de De nuevos, de nuevos artistas Este, nuevos grupos Porque básicamente Como te comento A mí me pedían Más que todo Norteñas de Invasores De Cadetes De Juan Villarreal De De Intocables También Este Del Grupo Pesado Bueno Tengo mucho, mucho repertorio Que iré subiendo al canal de Ángel Pequeño En clases de jornada Vamos a mandar un saludo para Ernesto Hernández Dice Te salió el chingadazo de un pavichón Thank you Marvin Landa Pablo Rodríguez como un duende Esa no la he escuchado Bueno si la he escuchado Pero no la he sacado Ok Total ya se fue Total tampoco Oh Esto si te lo vas a saber Mi charchina maestro Ángel Dice Adel Mario Zampollo Mi charchina Adel Mario Zampollo Adel Mario Zampollo Vamos a mandar saludos hasta Amarillo, Texas para Rafael Barrón Ricardo Castañeda dice saludos primo, la canción me caí de la nube, si se puede Roberto Lira dice compas, la neta tocan bien parrón en el acordeón soy su admirador, síganle así Eliud Guzmán quiere como un duende ya estuvo aquel compita como Dalatán quiere la de mi soldado la lámpara, la nube del pajarillo como un duende cual más estará bueno eso ¡Gracias por ver el video! Juan Eduardo Gámez tuvo suerte apenas había pedido la vida truncada cuando la empezaste a tocar ¡Gracias! 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 Un saludote ahí para mi compa Pider Lupercio, mejor conocido como El Pájaro, a él y a su sobrino Armando, que me ayudaron mucho también cuando yo empezaba. ¡Gracias! 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 Mucho gusto que he estado gustando mucho esa canción, claro, es un poquito más la letra, un poco más fresca para los jóvenes porque ya ves que las letras de antes hablaban, pues de que una calandria, que de las higueras, ahora las letras son un poco más frescas de la actualidad, y ha gustado mucho! ¡Sí, sí, ya les quedó bien a todas! saludos para Reservoir Dog TV Reservoir Dog TV dice Big, manda un saludo para Franco Ruelas de Chico este la gota fría, si la tiene la gota fría de Carlos Vives y no me acuerdo, si, si, si la tocaba anteriormente pero ahorita realmente me voy a estar equivocando mucho la verdad te dicen que gracias por tocar otra vez la de Común Buen de nada, muchas gracias a los que la pidieron están pidiendo también el jefe de jefes esas son las que más me gustan a mí las de los Tigres del Norte hasta luego, luego primero la que más me gusta de todos los tiempos dicen que venían del sur ¿cuál más? quieren que las casas de madera pues la tocamos tocaste el Widi Widi ya lo echaste vamos a ver Puerto de Inusión Ramiro Martínez el compa Chichi me gustó la del Widi Widi la voy a tocar otra vez ok ok, la tocamos otra vez ¿o qué? ahora bueno, ahora vamos a usar el tornasol este es el modelo más compacto ¿es de 5 registros también? ¿es de 5 registros también? Arras échale la que tú quieras a ver, vamos a ver aquí la calandria, el disgusto palomito alterado esa no me la hacía así como como este Mario Rosas, ¿no? este cruz de madera bellas cicatrices, el disgusto nada 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 dos arrras 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 échale la del Willy Willy otra vez a mi compita Chichimor please a mi compita si la he escuchado y si me la han pedido próximamente te la haré en tutorial ahorita por el momento no me la sé a ver piden monadas sin valor también ya la han pedido varias veces ¿te sabes monadas sin valor? tú mero o yo échatela tú vamos a ver preguntan ¿qué pasó con Mario Padilla? ¿quién es Mario Padilla? Mario Padilla pues es uno de los considerados mejores bateristas de la música norteña que más bien innovó este estilo este estilo del grupo pues empezó bueno yo tengo entendido con los piratas con Salomón Robles un saludo para él y luego después ya con pesado innovó la música norteña en el estilo de tocar este pues realmente él tenía ya su inquietud de hacer su su proyecto ya este con nosotros estuvo un buen tiempo y yo le aprendí muchas cosas a él sobre todo la humildad hay que tener una mucha humildad en este tipo de ambientes aunque aunque a mucha gente que no te conozca aparentemente que que piensen que eres sangrón pues debes demostrar lo contrario ya cuando te conocen pues este cambia toda la lo que pensaban de ti ¿verdad? este más que todo hay un saludo para él y ahorita está con su nuevo proyecto que se llama El Soberano ahí si lo si lo quieren buscar en YouTube ya tiene su canal también Mario Padilla El Soberano y tiene su grupo y pues está trabajando muy bien Orale dice aquí saludos de tus sobrinos Jonathan Kevin y Arnold dice Jorge Arturo Camacho Pequeño Ah sí un saludo a mi hermano gracias porque me está viendo hoy y este saludos a toda la familia que no he tenido chances de ir a verlos pero cualquier cualquier momento pues estaremos de que lado y ya saben que los quiero mucho ahí está Flor de Capomo ¿te sabes Flor de Capomo? Flor de Capomo a ver nomás recuérdame cómo empieza a ver a ver es que no nomás desde el inicio no me acuerdo cómo empieza a ver ok el inicio Ahí quedó José Rob 16. Saludos para la esposa de Roberto García, se llama Graciela, que nos están viendo en Longmont, Colorado. Saludos a Carlos Velasco, que quiere la rama del Mezquite, el Oso Negro. Saludos a Carlos Velasco, que quiere la rama del Mezquite, el Oso Negro. Saludos a Carlos Velasco, que quiere la rama del Mezquite, el Oso Negro. Saludos a Carlos Velasco, que quiere la rama del Mezquite. Saludos a Carlos Velasco, que quiere la rama del Mezquite, el Oso Negro. Saludos a Carlos Velasco, que quiere la rama del Mezquite. Saludos a Carlos Velasco, que quiere la rama del Mezquite. Saludos a Carlos Velasco, que quiere la rama del Mezquite, que quiere la rama del Mezquite. Pero volviendo a escucharlas y practicar, no sé, están en poco tiempo por mi trayectoria que tengo ya de tocar el acordeón, pues ya no se me dificulta recordarlas otra vez. ¡Órale! Seis pies abajo, por favor. Mi tesoro. Saludos a Carlos Velasco. Saludos a Carlos Velasco. Que sí, Camo Roquero. ¡Gracias! Oye, Pablo Rodríguez se pregunta ¿Cuál ha sido la canción con la que más has batallado? Ok, pues realmente hay muchas, bicho, o sea hay muchas, más que todo se batalla porque no las tienes practicadas, pero con el... Fíjate que a mí me pasó algo, nada más quedaron los puros lentes ¿Dónde estás, bicho? Síganme, síganme, ya que con sus quienes yo ya voy a empezar Yo dije, oye, ya se friqueó otra vez esto, bueno, mira anteriormente a mí me pasó un detalle que no se me olvida nunca bueno, no se me ha olvidado cuando empecé a tocar el acordeón ya en el género norteño, de hecho yo no sabía tocar acordeón de botones ese día, mi primer canción que me aprendí en el acordeón de botones, cuando mi mamá le dijo a un vecino que tocaba, dile a mi dile a a tus amigos que mi hijo toca el acordeón en género norteño porque ya no había ya no había trabajo con con la música colombiana y este, pues me prestaron un acordeón de fa, de horner, azul y la primer canción que saqué fue la de la de El Moño Colorado bueno, y después de ahí pues no se me olvida que empecé a sacar canciones y con la que batallé y te lo juro que no pude sacar fue la de El Palomito en aquel entonces no pude sacar la de El Palomito me desesperé pues este porque me la estaban exigiendo en el grupo y no la pude sacar pero pasaron unos tres o cuatro meses y ya la pude tocar yo pienso que eso con la que más batallé en aquel entonces y ahorita pues la verdad este al menos que sea de otro género batallaría para para sacar una canción pero ahorita pues gracias a Dios casi no se me dificultan las canciones ya más que todo lo mío ya es práctica o sea practicar los dedos o sea la posición porque ahorita ya como vuelvo a repetirlo existen muchas canciones pues claro que voy a necesitar practicar si no las he escuchado pero batallo mucho menos bueno son las 7.18 aquí en California nos vamos a quedar 15 minutos más a un recordatorio ahí para las redes sociales de mi compañero Ángel Pequeño a ver Ángelito bueno claro que sí básicamente te agradezco lo que estás haciendo esta esta interacción que estamos haciendo con la gente muchas gracias este ya ya lo habíamos propuesto desde hace un mes y pues quiero invitarlos a la página de Ángel Pequeño y donde voy a estar dando los tutoriales en en YouTube y pues me pueden seguir en mi página de Facebook como Ángel Pequeño y clases de acordeón con Ángel Pequeño en Facebook y de ahí voy a estar entrelazando todos los videos para que hagan sus preguntas sus sugerencias este qué podemos hacer y para mejorar lo que es sobre todo el canal de las clases muy bien muy bien vamos a ver quién más a ver quién quién de los que está viendo me van a decir Shalushita a ver quién escribe primero Shalushita compás a ver quién fue el primero vamos a ver aquí la empleada del alma la lámpara Tim López te dice gracias Ángel Pequeño muy bien ahí está ya están los Shalushita Abel Mario Ramiro Martínez Juancho Camarillo dice que le mande saludos ahí está mi papá Juancho Camarillo ahí está ya fue Shalushita el muchacho y el poto el patrón Shalushita esto Angelito tú luego ¿tú has echado unas cervecitas o algo así de vez en cuando nada 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 sí pues hasta me has puesto like ahí este no bueno no soy de muchas cervezas este realmente pues sí si tomo una que otra disfruto la vida este me gusta disfrutar la vida también este salir a los fines de semana cuando cuando no hay trabajo con mi esposa este me gusta mucho disfrutar aquí vivimos vivimos cerquitos de aquí de la carretera y pues aquí hay muchos lugares a donde ir y pues de aquí vamos por eso a veces me ven que ando disfrutando de unos buenos mariscos y carne asada y todo y pues muchas muchas gracias que vean realmente pues que pues que somos igual que todos ustedes y a lo mejor yo sé ser esto y ustedes saben hacer otras cosas y uno no tiene por qué creerse más que otros no ya te he visto ahí en el pilos o en el farafara y todo eso pues sí has tocado en el pilos con el lampallito sí en un aniversario bueno es la segunda vez que tocamos y pues hay unos eventos de de Jesús Soltero no sé si lo conozcan por aquel lado es un programa que existe aquí de pura energía o este ah dice aquí bueno ahí hemos tocado y pues aparte a veces uno va ahí a a echarse unas cervecitas como dices y pues lo invitan a uno a subirse ahí y pues sí sí está muy muy agradable el ambiente ahora le dice que más Alejandro Máxima saludita compadre Ángel gracias igualmente el muchacho y el fotro yo la verdad ni la he escuchado ni yo eh dice sí que buena onda entonces el pilos ese famoso lo que es el pilos el fara fara o sea yo tengo que ir a Monterrey al pilos al fara fara a gente que tiene persona a mi camarada a Héctor Hinojosa a Roma a Roma a Roma a Junior luego a la silla y los dos estadios de te recomiendo el de rayados a ver si cuando vaya para allá me pasean mucho sí con gusto claro que sí pues son bienvenidos toda la gente también que me me quiere escribir ahí al canal y al Facebook este siempre estamos tratamos de estar dispuestos para para todos ustedes ya que pues gracias a a ellos pues somos lo que somos este a pesar de que falta mucho camino por recorrer gracias a Dios es un proyecto y es un grupo que no nos falta el trabajo gracias a Dios este donde quiera que vamos la mayoría de la gente pues se va satisfecha y regresamos a los lugares a donde hemos ido no y ustedes están jóvenes porque mi amigo Ramón Ayala yo creo que máximo da 10 años más y se acabó pues esperemos que nos dure mucho tiempo más porque todavía hay que aprenderle mucho al lejón sí y este vamos a ver una reservada dice no más de Monterrey saludita compa Pico Chimor dice necesitas un buen padrino para llegar al nivel saludos a Ángel Pequeño y al compa desde San Nicolás de los Garza también a Sinaloa oh dice no no más de Monterrey también a Sinaloa saludos a Sinaloa oh a lo mejor lo dice porque quiero ir a Monterrey entonces también Sinaloa es pregunta está preguntando es pregunta necesitas un buen padrino para llegar al nivel al nivel de Ángel o necesito o sea como es pregunta que si necesitamos un buen padrino para llegar a mi nivel o bueno nivel en qué aspecto en el aspecto de la ejecución o en el aspecto del grupo pues yo digo que hay muchos grupos y ustedes lo saben que si no tuvieran padrinos no existirían y pues pues hay muchos no podemos decir nombres pero hay muchos este y hay otros que sin necesidad de padrino por su ejecución o porque le gusta a la gente pues se sobresalen y eso también es muy muy sabido quiénes son o sea ustedes lo van a identificar hay muchos que no cantan hay muchos que no tocan pero con que la canción te la pongan diez veces al día pues ya te va gustando eso sí es verdad y también me han dicho muchos programadores de radio eso vamos a ver qué tono de acordeón recomienda a este pequeño pues depende qué es lo que quieras tocar este anteriormente me acuerdo que los maestros o la gente que enseñaba antes te decían que el acordeón de sol era el indicado para aprender porque yo me imagino este que pues tocaban más polcas o más de tipos alegres bueno acá yo estoy hablando de de Monterrey verdad o porque eran los tonos básicos do sol fa re que salían en el acordeón de sol depende qué es lo que quieras tocar por ejemplo si quieres tocar de cadete si Ramón Ayala pues es el de fa invasores también tienen muchos de la fa aunque ya también en el de mil cuando empezó Juan Villarreal traían el de fa los relámpagos traían el acordeón de fa la música norteña yo pienso que es más el de fa este es el que más se usa y ahorita pues ya pues ya se usan los tres acordeones pero las músicas anteriormente grabadas la mayoría estaban en el acordeón de fa y sol el de mí casi no lo no lo tenían el de mí yo creo que lo empezaron a sacar yo creo hace unos 20 años porque bueno yo recuerdo nada más yo escuchaba mucho el acordeón de sol y el de fa sí porque ahora hasta las canciones de sol las tocan pero en un acordeón de mí de hecho yo nunca he utilizado un acordeón de sol yo puro fa y mí sí verdad ya los que tocan sol tocan un acordeón de mí ok dice no se no se soy su fan el muchacho y el postro cadete la nota no lo ha oído pero el méndez dice jose 15 si agarra un gabanel y me recomiendan ya me dijeron mi compagelito que todo lo sabe compa todo lo hace me recomienda el de facilito dice 209 ok son las 7 27 aproximadamente en 5 minutos nos peinamos para no peinar saluditos para ahí ¿me quieren mandar saludos Ángel? este pues sí a toda la gente de Houston Michoacán que es donde gracias a Dios vamos a todo el valle y gracias a la gente de aquel lado de California también nos mandan saludos mucho de Sinaloa toda la gente de Sinaloa de Denver Colorado este que próximamente hay buenos planes para ir para aquel lado lo que te había comentado este Dios quiera y estemos por aquel lado por California para ver si toda la gente ahora sí es donde ocupamos el apoyo que cuando vayamos para allá toda la gente que nos escribe y todo que vayan a los eventos porque ahí es cuando lo necesitamos para volver a regresar para que los empresarios vean que pues que sí sí gusta o si atraemos o si nos estaban esperando este toda la gente de aquel lado también a la gente de Oaxaca vamos este vamos a estar también por aquellos lados del DF también nos hablan mucho este y próximamente pues habrá sorpresas ya mejores vamos a estar mejor distribuidos gracias a Dios y y esperemos pronto vernos en todos los lugares que no hemos ido Pablo Rodríguez y Luis Amor preguntan que para cuándo hay nuevo disco precisamente ahorita están haciendo lo que viene haciendo el arte yo creo que ya debe estar este mes este mes terminado porque hay sorpresas como te digo para aquel lado para no me quiero adelantar para California y yo creo que vamos a estar haciendo promociones por aquel lado primeramente dice Juan compa me gusta tu acordeón unas caritas unas caritas tristes juancho camarillo saludos para Dallas ustedes han ido a Dallas sin albur sin albur este si si hemos estado de aquel lado en el corral de hecho hay un lugar que se llama así el corral el corral western y pues eventos privados claro que si hemos estado ahí desde en en muchos eventos privados nos han contratado más que todo y hemos estado con Lalo Mora con el señor Lalo Mora en no recuerdo los nombres pero si ha habido varios antros ahí de aquel lado y mucho también ahí cerquitas en Houston en el escape saludos para la señora Melba Cano que siempre nos nos procura y nos cuida mucho de aquel lado ella es la que nos nos atiende es decir la representación es cocar también gracias a a don Joel Cano que siempre ha estado en el apoyo constante a nosotros y apoyándonos ok bueno pues nos despedimos saludos a toda la gente del defectuoso dice por ahí saludos y buenas noches nos despedimos todos ahí nos vemos y algo más Angelito para que despidas tocando la de Bellas y Canarias claro que sí este tema este ha gustado mucho a la gente el video se lo recomiendo está muy bonito una muy bonita historia este se lo recomiendo ahí en Relampaguitos del Norte en YouTube nos puede seguir esta canción esta composición fue de los cuates de McAllen de McAllen ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!